Música Antes de comenzar el video te invito a suscribirte a mi canal secundario Videor Memes Rey Rex El cual aquí encontrarás varios memes que los estoy poniendo ya disponibles y descargables para los que lo deseen También visita el canal de mi amigo Johnny Ryu El link de mi canal, el de Johnny y también de su página para que le puedas escribir Estarán en la descripción Él es un gran diseñante así que te lo recomiendo Música 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 Música